La Paz Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Ay, en Yuma, Colorado, por primera vez ganó ¡Voy para el mundo! ¡Voy para el mundo! Mira, persona ¡Voy para el mundo! ¡Voy para el mundo! ¡Suscríbete! 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 Empezó tu trayectoria El duende se le nombró Futuritia y a Fursazo Hasta la final llegó Y el potro me cansó ganso Al duende ahí le ganó Con Chiquimán y el diamante Otra derrota sufrió Y en el rancho del tejado Un campeonato logró Recuperaba confianza Y el duende lo demostró Hay en China Nuevo León Otro futuro Un campeonato logró